Zachary Taylor o mejor conocido como Zach, es el primer Ranger negro de los Mighty Morphin Power Rangers y no hablamos del color de su piel, sino del color de su traje. Personalmente este es mi Ranger favorito de todos los tiempos, así que para mí es un honor presentarle su historia. Zach era el segundo al mando en los Mighty Morphin después de Jason el Ranger Rojo, todo esto hasta que llegó Tommy Oliver como el Ranger Blanco, el cual Zordon puso como líder y Jason pasó a ser el segundo al mando. El animal de Zach es el mastodonte y su arma es una hacha muy poderosa que se convierte en un tipo de cañón de energía la cual es el inicio de la combinación de todas las armas de los Rangers para formar el Blaster de poder. En los cómics Zach también ha sido el Ranger Rosa, el Verde y el Omega Ranger negro. Hablando de su vida personal, Zach era un joven con algunos problemas en el hogar, pero que aún así era tranquilo y bromista. Aunque al principio dudaba mucho en tener amigos, conoció a Jason y los demás Rangers en Angel Grove y poco a poco se fue desarrollando más. Es un joven que le gustan los días festivos como Halloween, aunque le dan miedo las arañas y las serpientes. A Zach le gusta bailar mucho y lo que hizo fue combinar el baile con las artes marciales e inventó un estilo de pelea llamado Hip Hop Kido el cual también enseña a otros. La mayor parte del tiempo se la pasa practicando artes marciales con Jason y Tommy, además de enseñar baile a otros estudiantes. Cuando la guerra entre Rita y Zordon comenzó nuevamente luego de Rita escaparse de su encierro, Zordon eligió a cinco jóvenes para que fueran los Power Rangers y uno de esos fue Zach, el cual al principio no estaba seguro de poder ser un Ranger dado a que al principio de su vida era un joven inseguro por los problemas que tenía en el hogar. Luego decidió comprometerse a ser un Ranger y aceptó la misión de salvar el planeta. Con esto se convierte en el Ranger negro de los Mighty Morphin Power Rangers con la moneda de poder del mastodonte la cual controla al mastodonte Dinosaur. En los cómics durante una misión, Zach controla al Megasword y derrotan al monstruo de Rita mientras Jason ayuda desde el suelo. Al final de la batalla todos celebran el desempeño de Jason, pero no el de Zach y es por esto que siente un poco de celos dentro de él. Rita aprovecha este celo y lo elige para ser el primer Ranger verde ya que en este momento Tommy aún no había aparecido. Cuando Rita le hace la oferta a Zach, este se vio tentado, pero rechazó a Rita e intentó robarse la moneda de poder del Ranger verde, pero falló. Luego Zach le confesó todo a Zordon y esta historia se quedó entre ellos y ningún otro Ranger lo supo. Debido a todo este suceso, cuando Tommy se unió al equipo como el Ranger verde, Zach cuestionó muchas veces la lealtad de Tommy y sobre si Rita aún lo podía controlar. Es por esto que al principio tienen varias confrontaciones, pero luego comienzan a confiar poco a poco. Más adelante, cuando Lord Zed llega y destruye los Swords, Zordon les dio a los Rangers los nuevos Thunder Swords y Zach tenía el control del Lion Thunder Sword. La última misión de Zach con los Mighty Morphin Power Rangers fue encontrar la Espada de Luz, la cual se utiliza para transferir los poderes de un Ranger a otro cuando sus poderes provienen de una de las cinco monedas de poder ya que la sexta moneda no tiene conexión con esta espada. Esta misión fue debido a que Zach, Jason y Trini viajarían a Suiza y debían transferir sus poderes a otros jóvenes. Zach logró transferir sus poderes a Adam, el cual se convertiría en el nuevo Ranger Negro y sería un personaje muy importante y querido en la saga. A pesar de Zach haber pasado sus poderes a Adam, Zach ha aparecido como Ranger Negro en varias temporadas donde se han dado peleas junto con los Mighty Morphin Power Rangers como lo fue la famosa batalla legendaria o la batalla en la que Jason convoca a su equipo para derrotar a Golder Maximus. Antes de hablar sobre su última aparición, primero debemos hablar un poco más sobre su viaje como Omega Ranger. En el programa de televisión pudimos ver la transferencia de poder y ya todos conocemos la excusa que nos dieron para que estos actores ya no aparecieran más. En la vida real ya se ha sabido que todo fue por problemas de contrato con los dueños de la franquicia ya que a los actores se les pagaba muy poco y ellos querían el dinero que en realidad merecían. Esto abrió una ventana para crear una historia sobre estos tres Rangers que tuvieron que transferir su poder y como dato curioso, los actores realmente no estuvieron en ese episodio. Los productores utilizaron escenas viejas y otras voces para representar a estos Rangers. En los cómics utilizaron esta oportunidad para crear una nueva historia con estos Rangers y ha sido algo que funcionó excelente. Los Omega Rangers han sido tan famosos que Hasbro ha tenido que vender figuras de acción de estos Rangers y los fanáticos amamos a este equipo. En el principio de la historia, Jason fue al que eligió el emisario azul, pero Zack y Trini se enteraron de esto y también decidieron unirse al equipo. Luego de un tiempo, se unió la Ranger azul y durante todo este tiempo los miembros del equipo han cambiado poco a poco. Este equipo de los Omega Rangers había existido desde hace muchos años atrás, pero los Morphin Masters tuvieron que ocultar este poder. Es por esto que se considera que Zack es muy especial ya que pudo ser elegido para tener este poder tan misterioso que conlleva una responsabilidad muy grande. Los Omega Rangers están encargados de la seguridad del universo, así que los enemigos que enfrentan son mucho más poderosos y peligrosos. En la serie de televisión, lo último que pudimos ver de Zack fue su aparición en el episodio especial y lo mejor de todo es que fue uno de los personajes principales. En esta historia, Zack estaba trabajando en la política, pero debido al lamentable fallecimiento de Trini, se tuvo que encargar de la hija de la Ranger Amarilla. Zack se encargó de entrenar a Min y al parecer el entrenamiento fue efectivo ya que ella se convirtió en la nueva Ranger Amarilla. En este especial pudimos ver que Zack ha madurado mucho ya que, a pesar de seguir siendo una persona alegre, también es muy responsable y esto lo demostró al comprometerse en el cuidado de la hija de Trini. En este episodio especial para celebrar el 30 aniversario de la franquicia, pudimos ver que Zack sigue utilizando su baile como estilo de pelea y nos dio una demostración de que a pesar de la edad que tiene, todavía puede moverse muy bien. En el final de este episodio pudimos ver que Zack hizo el disparo final para destruir a Rita utilizando su hacha de poder y con esto pudimos confirmar que esta es una de las armas más poderosas que existe. Creo que Zack es un Ranger muy especial ya que desde 1993 pudo establecer una de las mejores personalidades en toda la historia de la franquicia al combinar el humor, el compromiso y la responsabilidad. Este es un personaje flexible que se puede adaptar a cualquier situación y lo ha demostrado en la serie de televisión, pero también en los cómics. Hay una versión de Zack en la dimensión de Lord Dracon y ahí también podemos ver Zack se puede adaptar a cualquier situación. Si te gusta el Zack, dale like a este video y suscríbete a este canal para ser el próximo Ranger Negro de los Power Rangers.